En junio de 2020, la Procuraduría General de la República entregó pie de gigante a Javier Ernesto Morales Cuadra en calidad de donación. Pero, ¿quién es Javier Morales? ¿Y por qué el Estado de Nicaragua lo consideró merecedor de una donación de semejantes proporciones? ¿Qué es Javier Morales Cuadra? Este hermano mayor de Javier Morales también aparece, por ejemplo, como socio de la empresa que maneja la sandinista Radio Ya, así como de Royal Reality, una firma de bienes raíces en la que también aparece como dueña Sonia Martínez Telles. Sonia es la esposa de Javier Morales, el beneficiario de la donación de pie de gigante. Ambos tuvieron a su hija, Rosalinda Javiera Morales Martínez, que se desempeñaba como asistente de Camila Ortega Murillo, hija de los dictadores, hasta que falleció en agosto de 2020 en un accidente de tránsito en Managua. Sonia antes fue pareja de Rafael Ortega Murillo, el hijo mayor de los dictadores, con quien tiene un hijo, Laureano Ortega Martínez. A pesar de haberse separado hace años, Sonia Martínez se dedica a ver las empresas y negocios que la familia Ortega ha desarrollado al amparo del poder. Durante años, Sonia y su nuevo esposo, Javier Morales, han recibido la generosidad del Estado, pues la donación de pie de gigante no es la primera que reciben. También recibieron una propiedad de casi 11.000 barras cuadradas en Punta Teonoste, otra zona altamente turística y de alta plusvalía ubicada en las playas del Pacífico. Individualmente, Sonia también recibió la donación de una propiedad de 4.3 manzanas en la comarca San Antonio, municipio de Tola, frente a un importante hotel de la zona. En nuestras próximas entregas, conozca cómo una supuesta función social del Estado se convirtió en un millonario negocio de bienes raíces de alto valor que beneficia a una red de testaferros vinculados a los Ortega Murillo, que mercadean con las playas del Pacífico.